Lo que yo quería es que todos nos sintamos como iguales y eso es lo que trata de representar Calidoscopio, hecho para todos y que todos formemos parte porque nos reflejamos, nos multiplicamos, nos superponemos, nos confundimos, nos distinguimos. Por eso elegí el material a ser inoxidable reflejante, porque el reflejo permite eso. Eso es lo que yo quisiera que vieran y experimentaran en Calidoscopio. Lo que más me interesaba era la interrelación con el espectador, que el espectador se la apropiara, que el espectador pudiera rodearla, que pudiera estar abajo de ella. Esto fue un proceso que fue lento. Siempre me ha gustado mucho lo artesanal, trabajar con las manos, involucrarme con la materia. Es una pasión para mí, por eso cambio de materiales. Pero hay una línea que conduce. En lo conceptual, lo que yo quiero demostrar es la unión, la unión de todos los elementos vivos. Y así, cada proceso como una aventura, fui abandonando cada vez más el plinto. Y fue haciendo esculturas de mayor tamaño y de una aproximación directa con el espectador, donde no interrumpiera nada. Y así terminé con estas esculturas urbanas, que lo que a mí me interesa y me gusta, aparte, bueno, de lo que se puede expresar con ella, es lo horizontal de la escultura urbana, donde el transeúnte se encuentra directamente con la escultura. Esta escultura puede ser la culminación de un proceso, de utilizar el módulo en grandes redes, que revisten grandes esculturas, donde se transforma en una pieza interactiva y que refleja distintos conceptos, como conceptos de unidad y quiebre, de inclinaciones diferentes, de direcciones distintas, de incertidumbre también. No sé si representa el fin de un modo de trabajo o de una mecánica de manejar los elementos plásticos. Pero sí un hito, porque al estar en un lugar tan especial, tan privilegiado, como al lado de un museo, el museo de artes más importante que tenemos, estar enfrente de la escultura de San Martín, con la importancia que tiene, es un hito. No sé si voy a seguir trabajando con esta misma mecánica de trabajo o estas dimensiones, porque esto se da, no siempre, es muy difícil que se dé. Pero sí, es algo especial dentro de mi trayectoria. ¡Gracias! 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 Yo relacioné lo que es el museo con lo que es la cultura, porque el museo es lo que guarda nuestra cultura. Entonces, en la puerta tenía que haber algo que dijera eso. Entonces, imaginé ese gran entramado. ¿Cómo podría yo hacer ese gran entramado cultural que todos somos y que formamos parte activa de eso? Entonces, pensé una escultura interactiva. ¡Gracias! 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 Yo lo que siempre necesito cuando trabajo, y trabajo porque necesito eso, es comunicarme con el otro. Mi obsesión siempre ha sido una comunicación más sincera, transparente y directa. Y por eso trabajo tanto. Esa es parte de la verdad, porque he dedicado una vida entera a esto. Y en eso pretendía que realmente el espectador, más allá de ver esa gran escultura que brillaba, que podía atraerle por esas razones, se aproximara más a descubrir que cada módulo, por ejemplo, significa un individuo. Cada módulo representa el respeto a cada individuo dentro de una sociedad. Esa es parte de la verdad de lo que yo he querido hacer. Lo que pasa pueden ser tantas cosas, puede llegar de tantas formas. Ese es el arte. Uno pone todo lo de uno realmente y a lo mejor da una vida para saber si tal vez un momento el otro mira. Eso es lo que tiene el arte.